¿Tienes un cigarrillo? Sácalo, sácalo tú mismo. Vamos a intentar hacer una cosa con la J y con tu cigarrillo, ¿vale? Mira. Solo hay un punto en la carta. Un punto solamente, mira. Aquí, ¿lo notas? Donde el cigarrillo atraviesa la carta. ¿Pues se borro? Empiezo a atravesar. Mira, mira, mira. ¿Pues se le va a ir? Puesto en un punto. Mira, te voy a pedir que, por favor, tires para abajo. Para detrás, tira para abajo. Uno, dos, tira. Y se cierra de verdad por adelante. Pero la de atrás, ¿verdad? Sí, en tu carta. La puedes quedar. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias.